Música 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 Todo hace muy bien que no eras feliz Me lo han dicho mil veces tus ojos Porque me lo has de negar Lo debo extra a sus enojos Dicen también que fui para ti Solamente una triste aventura Que no maldejas de mí Son un montón de amarguras Eres mi libre de todo Nadie te lo va a quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Señoras y señores, usted vino a escuchar la música Estos éxitos de oro de Cegas Y ya que nos vemos viendo a Pocachador en la pista Le vamos a poner otro tema de oro de Cegas y su banda a fuego Esto que dice así, parientito, dice Música 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 No me digas, ni digas que tu pecho se descarra Acepta cada cosa como viene Un polio, un pollo negro a mi lindarra No me dices, los violas más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que te quise De ella yo compuse mis canciones Y usted pide la música, nosotros lo complacemos Esta canción la pidieron, otra de las más grandes del C Casi sumando fuego, esto dice así para todos ustedes Suérenlo bonito La vi salir de su casa Y verá con rumbo al altar Yo dice que me mirara hasta los días saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vida futura Sé que se arrepentirá Porque me quiere y lo quiero Uno de la sociedad Me la pidió por dinero Pero no puede comprar Saber más Que yo lo tengo Que yo lo tengo Que yo lo tengo Que yo lo tengo Pero en su pecho llevaba lo que no daba su tradición Ella vestida de blanco y de negro su corón ¡Que no pasen, señoras y señores! ¡Y que viva tierra con este señor! ¡Que no pasen, señoras y señores! ¡Que viva tierra con este señor! ¡Que viva tierra con este señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!